ok amigos aquí en este caso bueno en mi caso lo que voy a hacer estoy lavando ahorita la el disco ahorita lo estoy calentando para dar una limpiada usando madera amigos y lo que yo voy a hacer es este aquí tengo las cosas ya listas voy a hacer un poco de pulpo un poco de pulpo amigos vamos a ver qué tal nos sale la primera vez que yo pruebo el pulpo aquí este en el disco lo voy a hacer el frito y aquí tenemos el camarón ok en un ratito regresamos y empezamos a darle aquí para limpiarlos un poco de agua agüita aquí el camarón el pulpo limpiarlo antes de prepararlo ahora me vamos a prepararlos esto lo ponemos por aquí está por acá entonces agarras el camarón lo hechas en el huevito lo hechas en el panizado y hasta el primero y así se ve excesivamente agarramos de dos camaroncitos empanizamos todo está preparando el disco sacamos son de buen tamaño amigos los camarones son un jumbo y así sucesivamente hasta ir haciendo todos amigos el blanquillo el blanquillo el huevo es amigo para que pegue para que se pegue en el camarón voy a hacer apoyo lo que tú quieras este panizar es para que se pegue la harina en el objetivo en el objeto que vayas a poner ya sea pollo hígados no siempre los hígados amigos empanizados una delicia igual en países este es empanizados para camarón y pescado ya puedes usar harina lo que es para el pollo o lo que tú quieras empanizar amigos el hígado está muy bueno empanizado las mollas están muy buenas empanizadas con harina regular de tortillas de harina muy sabrosa pero aquí estamos y no nos vamos a ver entonces miren vamos a vamos a agarrar ahora lo que es el pulpo el huevito el pulpo luego lo llenamos de empanizado aunque se le meta bien el empanizado y esto lo cortamos por allá amigos vamos a ver de varios varios pulpitos a muchos no les gusta o les desagrada amigos pero te lo recomiendo está muy está muy sabroso el pulpito muchos lo hierven antes de hacerlo pero también lo particular ya me gusta así amigos muy sabroso miren nada más qué delicia va a salir esto así que vamos a ver amigos y ahorita regresamos ok amigos ahora ya toca echar el aceite que no te tiembre la mano amigos si no entonces para que es la vida ahí está ahí estamos echamos un poco de aceite ahora vamos a esperar que hierva que se caliente machín echamos un par de ajos y para el sabor amigos ok amigos vamos a echar unos ajitos ya peladillos para que el aceite agarre sabor para que no solo esté aceitoso sino que el mismo aceite suelte un sabor ok amigos ahora de echarlos y eche uno ahí para calarle vamos a echar más y vámonos vamos a echar estos cuantos ya hace hambre ya hace hambre nada más el omito que no falla ahí vamos a echar camonotito ahorita echamos el pulpito en la segunda ronda amigos mira nomás para eso trabajo dicen no hombre amigos tíralo echar el ajito por allá muchos le sacan el ajo amigos o la cebolla muchos le echan cebolla pero el ajito es un poco más fuerte un poco mejor bueno pues cada quien pero yo le voy a ahí le voy a dejar el ajillo un rato pero esto es rápido amigos esto los camarones es rápido no no creas que se tarda uno mucho en hacerlo es obviamente todo depende del fuego pero pues ahí va ahí va la cosa ahí va amigos ya casi quedan los camaronsucos yo creo que ya es tiempo de sacarlos vamos a ir sacando pocos a pocos ahí está cuidado con el aceite porque está bien cachondo el asunto miren nomás miren nomás se oscurran bien amigos pon una toallita porque se oscurran bien a todas ahorita vamos a aventar el pulpazo el pulpazo huele bien sabroso vamos a echar el pulpazo donde está vamos a cambiar esto para acá quiere echar el pulpo Cristian Cristian lo quiere bautizar vamos a ver el pulpito mira ya empanizadito mira oh ya a ver como sabe lo pruebe no va a estar sabroso mira pulpito empanizado pulpito es octopos el octopos con sí nomás se miraban interesantes ahí se las compré no va a estar sabrosos más con la harina que les puse esa que trajiste porque esa harina ya trae el sabor ajá hay que moverlo porque no se pegue y recuerden que el ajito le da el sabor mire ahí está la jazza mira nomás mira nomás papá mira vamos a ver un rato a ver qué tal ahorita regresamos mira 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 los pulpazos mira no papá dice que de 8 a 10 minutos se cocina gritos así que lleva como dos minutos apenas pero también tiene que ver la lumbre qué velocidad lleva la lumbre así que vamos a esperarnos ok amigos vamos a sacar el pulpazo porque creo que ya está ahorita Cristian los va a trenar no tengo la cuchara esa la tengo allá adentro la cucharona esa pero ya me voy a sacar la cuchara esa para este tipo de pescado parecen molletos estamos en pedacitos parecen mollajas pero pero no pulpo pulpo el pulpazo mira nomás ahorita vamos a echarle la segunda ronda de camarón Cristian se trajo 3 libras fueron 3 libras las que estamos haciendo ahora vamos a echarle el camarón esto a ver ese si es calmado uno por uno porque el aceite está perviendo pulpo no este es el camarón ahorita lo vamos a probar por qué tal salió ahora ay un mendigo humo muchas gracias y ahorita el último del tercer rondín ahorita regresamos ok amigos vamos a probar el pulpo vamos a ver vamos a agarrar un pedacito miren pulpazo parece una hormiga va está un poco bebelito pero ahí es el pulpo está bueno muy rico hoy vamos a probar el camarón a ver qué tal no sale ok amigos ya heché el tercer round el tercer round de camarón de camarón ducos ahorita ya lo están haciendo si te preguntan cuántos minutos ustedes aquí en el disco pues depende la intensidad de la lumbre amigos pero yo creo yo creo que alrededor de unos 6-7 minutos más o menos dándole vuelta más o menos más o menos eso unos 6-7 minutos pues depende también que si te gustan bien fritos pues dale más tiempo pero ahí va poco a poco y no puede faltar amigos unos totopos unos totopitos bien fritos amigos con sabor a camarón miren nomás con sabor a camarón para darle ese retoque de sabor de camarones ahí va poco a poco amigos la cocinada con sabor